¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 11 del edificio más grosso de Minecraft. Hoy sinceramente no sé qué vamos a hacer. Juntar lana posiblemente. Ya ordenamos todo. Está todo ready. Ready que te go. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Bien, estuvimos guardando cosas en los cofres. Me estaba pensando que vamos a usar estos laps que nos sobraron por el momento. Creo que podemos hacer algo bastante interesante para que quede más linda la casa, ¿no? Vamos a hacer esto. Que es una boluda, espero. Le agrega estética a la casa. Ya sé cómo arreglar las puertas, ¿eh? Creo, espera. Quiero poner las puertas más adelante. Con otra barra acá. Ah, no, pero queda. Se arruina. Así que bueno, vamos a sacar... No, este pastel del costado lo vamos a dejar. Para poner flores, güey. Así que vamos a poner esto acá, esto acá. Y acá ponemos los laps. Un bonito camino de piedra. Acá. Y acá ponemos esto. Bien. Tenemos flores. Uf, está a la mano nuestra tijera. Vamos a filetear. Uy. Fal-click. Bien, tres me dio. Permiso, buenas, buenas. La vaca infiltrada que ya la vamos a matar. No le queda mucho de vida, pobrecita. Pobrecillo. Eh... Está bien acá. Lástima esto que se dé la madera. A ver. Creo que tengo flores. Si no, la gasté en tintes. Esto no. Esto no. Flores, flores. Si, tengo. Perfecto. No, pero si me he derropeado tres de rojas. Bueno. Acá. Y acá. Bien. Vamos a poner flores por aquí. Ahora sacamos esa entorrecha. Acá. Y acá. Uno, dos. Ah, no. Vamos a ver. Ahí está. Acá hacemos uno. Dos. Y antorcha. ¿No puedo poner antorcha ahí? No. Ahora. Perfecto. Aunque quedaría mejor un slab de... Sí. Sí. Porque queda muy chongo ahí. Vamos a poner un slab de... De madera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya se nos está haciendo de noche. Vamos adentro. Y... A dormir. Mira. Pero me pe. Pe huevón. Y tenemos madera. Vamos a agarrar acá. Estamos bastante cortitos de madera. Ahí está. Ahí tenemos seis slabs. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé de leer los comentarios. Iba a hacer eso antes de empezar. Y me olvidé. No sé por qué. Eh. What? ¿Escucharon eso? O sea, se puso pero no se ve. What? A fuck is that? Nica. A ver si podemos primero una de piedra. Si yo hacía esto antes, boludo. ¿Por qué no anda? Primero piedra. Después madera. Vale. Queda así. No importa. Ya fue. Y no podemos poner antorcha. Ok. Queda así como flotando re loco. Dios mío. Minecraft, please. Ahí. Acá. Ahí. Y uno, dos. Y antorcha. Bueno. Bueno. Es diferente. Bien. Entonces además. Ya tenemos nuestra super entradita. Oh. Trigo. Hermoso. Vamos a agarrar este tacho. Y este. Qué lindo. Bresa. Acá. Y acá. Bien. Un tercero también. Me dijeron que haga una granja de trigo automático. Pero así para que me llegue todos los trigos solos. Pero me parece la verdad una pérdida de recursos. Por ahora. Por el momento. Después. ¿Qué hice más adelante? Capaz. Pero ahora me parece una pérdida de recursos importante. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Qué lindo trigo. Ven a mí trigo. Ven. Con tu creador. Sacamos este. Sacamos este. Y sacamos este. Y agarramos las semillas. Quedaron acá. Uf. Se quedó todo. Cuidado el trigo. Bien. Tenemos que ir a buscar la voz. Ahí está. Creo que vamos a hacer una voz de hierro. Para que no dure más. Ahí, ahí, ahí. Y ahora con esto vamos a tratar de ir a buscar más ovejas. Uf. Es cierto que tengo el todo en la concha de alora. Uh. Justo me enganza para uno. Mirá. No se rompió. Vamos. Ahí está. No. Ahí se rompió. Listo. Perfecto. Vamos a buscarnos antes de... De retirar de ahí. Un os. Eh. Acá tenemos palos. No tengo piedra. Me chupo. Lo voy a decir de... De madera. Como los pobres. Oh. Un logro. Es hora de cultivar. A ver. Agarré casi un stack. De... De este. ¿Cómo se llama? De trigo. Acá. Acá. Y... Acá. Creo que ya está. Perfecto. Perfecto. Vamos que llamo al stack. Ahora lo pobre. Está. Muy bien. Y... Rellenamos. Por aquí. Fua. Tan rápido. 8 minutos. ¿Qué es lo que me dice? Que lo empecé recién en el capítulo. El tiempo vuela cuando jugas Minecraft. Minecraft. Bien. 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 Es un embole hacer esto. Pero bueno. Con esto lo podemos dar de comer. A los patos de paz. Así que bueno. Vamos a hacer eso. Agarramos las semillas hasta que nos sobraron. Venimos por acá arriba. Buenas. Están todos montanados acá encima, hijo de puta. Vengan, vengan, vengan. Cojan. Cojan. Procreen. Procreen. Listo. Ya está. Vos te quedas por el león. Bueno. Ahí está. Ahí está. Vamos a... A darle a comer a la vaca también. Acá, otro acá. A ver si hay que se queda sola. Vamos a hacer... Procrear a la roja. Las otras no me importan. Ahí está. Que salga roja, que salga roja. No, va a salir negra. Bueno, vamos a buscar... Encima tenemos tinte rojo. Por lo menos para agarrar una blanca y teñirla. Pero no. No tenemos esa suerte. Hay blancas, así. Hay blancas. Buenas. ¿Querés comida y apartamento gratis? Venís, ayúme. Vale, no es la pelotuda. Es gratis. It's free. La gris no, la gris no. Vos sí, vergon. Vamos, vamos. Bien. Nos llevamos dos por una, creo. Vamos. Vamos. Bien, la gris ya se quedó. Ay. De a poquito, de a poquito. Hay que tener paciencia para hacer esto. Me estoy quedando sin comida. No. Así, vamos, dale. No, no te da alguien diferente. Tengo tu comida acá. Si me seguís. Dale, hija. Aquí está. Seguime. Dale, vamos, vamos. Ahí está. Es medio bobo. A ver. Ahora sí, prepárate para entrar. A tu nueva casa. Entra, dale. Bien, ya está. Esta roja se quería escapar. Pero vamos a aprovechar. Sacamos las tijeras y esquilamos. A todas menos. Menos a la blanca, que vamos a tratar de teñirla. Así que. Vamos a intentar encontrar. Una flor roja. Una flor, pero tres flores. ¿Dónde carajo estará la flor, hija de mi hijo? Bueno, por suerte. Por acá hay cerditos. Que podemos matar. ¡Comida! Una flor roja, ¿no? Por favor. Estoy pidiendo, por favor, eh. Amarilla, ¿no? No, color pato tampoco. Encima tienen re poca posibilidad de respawn. Nunca me alegré tanto de ver encontrar una flor, boludo. ¡Uy, calabaza también! No recuerdo si se rompían con la espada. Bueno, con eso es suficiente, creo. Si se rompían con la espada o con el... A ver con la espada si se rompen rápido. Si, era con la espada. Vamos. Calabaza. ¿Dónde carajo está esta casa ahora? Ah, uh, me dio una re idea esto. Lo que es la tecnología. A ver. ¿Por acá vinimos? Puede ser. Qué linda cueva. Ideal para meterte ahí. Escucho un esqueleto. Por allá tiene que estar casita. Tengo un sentido de la orientación de la mierda, boludo. Puedo ir dos cuadras y me pierdo. En el juego, ¿no? Bueno. Chiquitas. Es hora de procrear. Primero, tinte rojo. Necesito uno solo para esta preciosidad que está acá. Bien, ahora eso es roja. Ahora, ¿cuál es la roja? No me acuerdo, así que... Guardamos esta lana amarilla. Queremos con la roja. ¿Se podrá teñir una lana? Ah, una lana. Ah, una... Oveja que ya está... Ah, sí, se puede. Bueno, entonces hay dos negras, tres rojas y dos amarillas. Ah, está bien. Bueno. Uno para vos y otro para vos. Acá. Tengan un hijito rojo. Dale. Bueno, con vos, dale. Uh, se la está reponiendo. Hay que censurar esto, eh. No pueden hacer estas cosas. ¿Y la oveja no come? ¿Por qué no? Ahí está. Salió un chiquitín rojo. Y es hora de esquilar. Bien. Ah, bueno, te puedo esquilar. Ah, sí. Listo. Uy, sí, se de noche. Run, bitch. Uf, está todo rojo. Uy, cierto. Me olvidé por completo que tengo que iluminar el techo. Me dijeron... Necesito que me respondan esto. Me dijeron que si ponías lava en el techo no spawneaba monstruos, pero puse a la misma altura que el bloque común. No sé si van a spawnear. Ok, llegan 15 minutos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar esto. Que nos queda ojible. Bien. Y tenemos la antorcha de paso que necesitamos. Bien. Y vamos para adentro. Para adentro, rumado. Agarramos las calabazas. Los calabacines. Podrían plantar calabazas, pero no sirven para nada más que para esto. Y para ir al end. Si ya están en el techo, yo te juro que voy al que me dijo que no spawnean el lab, si le corto la shot. A ver. ¿Está acá arriba? No, tengo que ir a iluminar ahí. Definitivamente tengo que ir a iluminar ahí. No puedo. Bueno. Vamos a agarrar esto. Y. Tampoco puedo. Joda. Espera. Yo creo que tengo vidrio. Si tengo vidrio, vamos a poder hacer una cosita. Si tengo vidrio, pero de ahí que tenga. Espero que se pueda poner. Yo creo en ti, vidrio. Yo creo en ti. Sí. No, no se puede poner acá. La puta madre. ¿Cómo desperdiciar un vidrio con clover? Bueno. Yo qué sé. Algo vamos a tener que ponerle. Madera. Algo random. A ver si nos basta con esto. Bien. Vamos a ver si podemos sacar un poco de lana. Soledadán se tiene que poder poner. Supuestamente. Vamos a ver. Esta es la que va, papá. Sí. Cuando yo he mirado. Perfecto. Perfecto. Clopper wins. A ver. Ahí. Y... Ahí está. Qué calidad. Qué calidad, maestro. Ya está. Vamos a buscar la última lana que se sobra. Y ya vamos terminando el capitulo. No sé cómo está el churetita. Bien. Vamos a hacer lo último. ¿Ves? Rebolea huevo. Uno. Vamos los pibis. Tengo una suerte con los huevos. Me considero profesional rompiendo los huevos. En la roja. Un bokezo roja. Y un bokezo roja. Bueno, no sé. Yo le doy para todo. Que tengan. Usted. Oh, pero usted es un treno. A ver. Preparen, muchachas. O también. Listo. Ya está. Uh, quedó una sin... Sin pareja. A ver a quién le puedo dar para que... No rompa la bola. No. Quedó sin pareja. Guardamos esta lana. Y ya concluimos el capitulo número 11. El edificio más grosso de Minecraft. One. Two. Free. Y no sobra. Ando para acá. Mirá. Un golazo. Muy bien. Va que ando, va que ando. Y hasta acá concluimos el capitulo número 11. Como ya dije. Yo soy Clover. M.E. Pro. Recuerden suscribirse, darle like y compartir la serie para más. Y bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.